Hoy comenzamos el curso escolar en nuestro municipio, lo hacemos con la misma ilusión de siempre, con la energía renovada y queremos, como cada año, acompañar a todos los alumnos, a más de 20.000 alumnos que se incorporan en el día de hoy a los cursos de educación infantil y primaria y también animar a todos los profesores de los diferentes centros del municipio, a todos nuestros maestros que han realizado una gran labor durante los últimos años para que también afronten este curso y esta nueva etapa con mucha gana, como nos han demostrado en momentos tan difíciles como los que hemos vivido durante la pandemia, que gracias a ese esfuerzo, ese sacrificio por encima de su vocación han continuado la formación de nuestros hijos y siempre por eso les debemos estar eternamente agradecidos. Hoy, en este momento, hemos querido elegir para la apertura del curso escolar las mejoras y todas las actuaciones que se han realizado en este centro, que han sido muchas, seguro que quedan todavía algunas por acometer, pero que han sido muchas entre los presupuestos participativos y las actuaciones que se acometen desde la Concejalía de Educación cada año, cada verano, para renovar vallados, pinturas, aseos, vestuarios, ese tipo de actuaciones que se realizan en nuestros centros durante el verano. En concreto, este año se han invertido 365.000 euros en 28 actuaciones en diferentes centros, uno de ellos ha sido este y por eso yo quiero felicitar hoy públicamente a la Concejal de Educación, a Irene Ruiz y también a todo su equipo, a José Carlos y a todo su equipo, porque han actuado con la máxima celeridad para tenerlo todo a punto en el inicio del curso escolar. Solo hemos tenido un retraso en una actuación que se estaba haciendo en el CEIP de San Isidoro de Santa Florentina, pero porque hemos tenido una filtración de agua y se ha hecho una actuación de momento provisional hasta que se produzca el secado y posteriormente lo culminaremos, pero todas las actuaciones se han realizado con absoluta rapidez, celeridad y exquisitez para que todos los niños y sus maestros puedan disfrutarlas. Además, hemos continuado con todas las actuaciones de retirada de fibrocemento en los diferentes colegios con el convenio que tenemos con la Consejería de Educación, saben que fruto de ese convenio, en base a ese convenio, el Ayuntamiento ha cometido determinadas actuaciones que con la del Colegio Asdrúbal, que terminará esta Navidad, pues podremos haber culminado las 10 actuaciones en diferentes centros con las que nos comprometimos. Hemos terminado o vamos a terminar antes incluso que el calendario que nos marcamos, que fue 2023, y desde este momento vamos a trabajar con la Consejería de Educación para seguir con las actuaciones de otros centros que quedan, como por ejemplo este, en el que también tenemos que trabajar y que por supuesto entrará en la próxima lista que firmaremos con la Consejera de Educación ahora, en los próximos meses. Y poco más, como digo, pues seguro que hoy es un día de nervios para muchos niños que se incorporan nuevos escolarizados, en concreto en el municipio de Cartagena tenemos 1.900 aproximadamente nuevos escolarizados, y también para todos aquellos niños que después de unas merecidas vacaciones y un merecido descanso, igual que sus profesores, vuelven a la normalidad. Así que les deseamos mucha suerte y que disfruten de este nuevo curso escolar. También hemos acometido actuaciones de mejora en cuanto a la seguridad y el acceso en nuestros colegios. Recientemente anunciamos las mejoras en el Colegio Atalaya, donde hay mayor presencia policial en la jornada de hoy, donde estamos ultimando para que quede ya culminado este mismo mes de septiembre las mejoras del semáforo y de otras actuaciones que nos comprometimos con el AMPA y con la dirección del centro. También mejoras en el aparcamiento y en el acceso al Colegio San Vicente de Paul y estamos estudiando también en estos momentos otras mejoras que necesitan tanto el Cano como Virgen del Carmen para mejorar el acceso y la seguridad en todos nuestros centros escolares. La verdad es que este año comenzamos una normalidad casi total y eso sumado a todas las mejoras que hemos hecho, bueno, que el Ayuntamiento ha realizado en poco tiempo, nos ha hecho, por lo menos, con mucha ilusión, con mucha ganas de hacer muchos proyectos. Pues una salta a la vista, que es el suelo, la vista polideportiva, ha sido recientemente pintada. La megafonía, que hemos conseguido gracias a los presupuestos participativos. Y luego el centro, con sus propios recursos, ha pintado el mural, este de aquí detrás y vamos a apuntar en breve unos huertos en primaria, en el aula abierta y en infantil. Somos un centro con mucha diversidad, un centro con una alta inmigración y con un perfil puramente integrador. Somos conscientes que muchos de nuestros alumnados, muchas cosas que pueden experimentar y aprender, salen de aquí. Y por eso nos esforzamos al máximo para que así sea. Música 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 Música